Escuchas la mezcla de R.J. Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Amigo es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Imposible amor Imposible amor Y se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de incangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estabas obrando mal Hoy he decidido que te tengo que olvidar Lo que te he dado ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño se interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy he decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba obrando mal R.J. Como pajarillo amado que vuelve Te esperé una mañana Sentado ante mi ventana Mirando el campo más verde Y al verte aparecer Y al verte aparecer entre las flores del campo Me llegó mejor tu canto Pues volví de nuevo Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme Solo otra vez Amor mío no te vayas Que yo no quiero verme Que yo no quiero verme Solo otra vez Solo otra vez Amor mío no te vayas Amor mío no te vayas Que rodillas le implore Al cielo Quisiera recapacitar Que entendiera que no es bueno andar Por la vida como hoja al viento No supieras corazón Como lastima el desamor Lo que se siente al despertar Por las mañanas sin tu voz Si tú supieras corazón Que aquella luna de papel Jamás ha vuelto a aparecer Por mi ventana Si tú supieras corazón Que aquella estrella de los dos Pagando cuando supo que no estabas Si tú supieras dulce amor Que yo sin ti ya no era nada Coja que se va metiendo Tan dentro de mí Sin tocar la puerta Sin decirme quién es Sin saber mi caso Si vivo un fracaso O quizá otros brazos Pertenezco yo Como es que se va metiendo Tan dentro de mí Buscando una aurora Sin amanecer Yo ve que estoy loco Herido en un foco Y ya pronto noto Otro amor perder Atrevida Atrevida Mujer que como yo Vive perdida Atrevida Atrevida Vivir una aventura más Por cobardía En un mar de dudas Como un diálogo Sin lugar seguro Sin un beso puro R.J. R.J. Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amor es como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie Pinta corazones Ya nadie se promete Más allá del tiempo Sábanas mojadas Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Yo no sé si tú No sé si tú No sé si tú Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es del tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos Yo no sé si vamos a odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No me pidas más de lo que es del tiempo Yo no sé si vamos a armonía Yo no sé mañana No me pidas más de lo demás Yo no sé mañana Yo no sé mañana R.J. 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 Palabras del alma se despiertan para ti No podemos hacer el amor un adiós Por eso pido, dime que sí para vivir junto a ti A tiempo entero y con tarjeta marcada Dime que no para morir de una vez Como se muere en la ausencia del agua Y eso es amor Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero de estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus mejillas Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Ay, me quedé en tus mejillas Ay, me quedé en tus pupilas Mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida R.J. Soñando Soñando Imaginando Imaginando Que estás amándome Como ayer Delirando Si no tuviese mal tratado Como hice Desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubiese valorado Es la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma Solo una cosa desea hacer Y es llorar Y 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 aquí me tienes Hoy estoy llorando Por tu amor Estoy llorando Con dolor Estoy llorando Pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando Sin parar Estoy llorando Por pensar Pues el recuerdo De lo nuestro No es tan fácil De olvidar Y aquí me tienes Hoy estoy llorando Por tu amor Estoy llorando Con dolor Estoy llorando Pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando Estoy llorando Sin parar Estoy llorando Por pensar Pues el recuerdo De lo nuestro No es tan fácil De olvidar Yo no quiero ser Que vaya el camino Yo no quiero ser La marca en tu destino Quiero ser la luz Que entra en tu ventana Quiero ser la voz Que te habla en las mañanas Y que acarice tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea Que bloquea Que separa Quiero ser El que tú amas de verdad Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Del néctar prohibido Porque no quiero ser Juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser Juguete nada más Yo quisiera ser El que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea Que bloquea Que separa No quiero ser El que tú amas de verdad No quiero ser Juguete de nadie No quiero ser Juguete de nadie Y yo no quiero ser Juguete de nadie Yo no quiero ser Juguete de nadie R.J. Un anónimo Con un te quiero llegar Es un amigo Que te quiere de verdad Una llamada Nadie responde Quien será Y no me atrevo A confesarte mi verdad Que siempre he estado allí Tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca Que me muero por ti Y tú no te das cuenta Así como la hierba Igual que leña seca ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Ya en mi mente Compasión Te hice mía Te di todo mi calor Nuevos secretos Entre tú y yo Tus cabios entreabiertos Provocan mi deseo Tenerte entre mis brazos Besarte es lo que quiero ¿A qué saben tus besos? Me muero por saberlo Sostengo una batalla Contra mis sentimientos ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué saben tus besos? ¿A qué? ¿A qué? Me muero por saberlo ¿A qué? Lo máximo productions Are in the building Escuchas la mezcla De R.J. Ya está disponible Para iPhone y Android La app de DJ R.J. Mezclas y música De todos los géneros Estrenos exclusivos Descarga tu música O mezcla Y escúchala sin internet Crea tu playlist y más Búscala en Google Play Y App Store Como DJ R.J. Para más información 809-901-8430 Síguelo en todas las redes sociales DJ R.J.R.D. El DJ más completo